Por primera vez, los taikonautas han utilizado la cabina de la esclusa del módulo de laboratorio Wenzhen, apoyados por un pequeño brazo mecánico, para llevar a cabo las actividades extravehiculares, según detalló la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China. Los taikonautas regresaron al Wenzhen a las 00.33 horas de Beijing, después de cerca de seis horas de actividades extravehiculares. Según la misma agencia, la misión fue todo un éxito. Gracias a la coordinación entre el espacio y la Tierra y a la coordinación con el taikonauta Chai Shuche desde el módulo de laboratorio, Chen Tong y Liu Yang completaron una serie de tareas, incluyendo la instalación de un conjunto ampliado de bombas del Wenzhen, la elevación de su cámara panorámica y la verificación de la capacidad para la transparencia independiente y el regreso de emergencia a la nave espacial. Las actividades extravehiculares pusieron a prueba la capacidad de los taikonautas para manejar el pequeño brazo mecánico y la función y desempeño de la cabina de la esclusa, así como el equipo de apoyo relacionado con las actividades extravehiculares. CGTN en español.